En una lejana galaxia, en un diminuto planeta llamado Tierra, existe una extraña raza inteligente, conocida como humanos. Estos humanos tienen tres armas muy poderosas, el amor, el odio y la fuerza. La fuerza es dominada por muy pocos, pero existe la teoría de que el amor y el odio están separados por una línea muy delgada. La primera vez que Liliana y yo nos vimos fue en casa de mi amigo Luis, porque es su hermana, y yo fui por él porque íbamos a ir a un viaje de trabajo. Bajé y se me quedó viendo así de... y dije, la típica mirada, ya le rompí el corazón a este chavito. Entonces su mamá nos presentó y fue de rapidísimo, fue así de así, hola, ¿cómo estás? Yo dije, ah, bueno, pues la hermana está... Qué simpática, está bonita, pero hasta ahí. Aparte, porque yo sé que mi amigo es súper celoso. Y ahí después de 14 años nos vimos en reuniones familiares, pero todo muy, muy light. En algunos viajes que me invitó la familia, yo era, este, los acompañaba. En uno de tantos viajes que yo acompaño a la familia de mi amigo Luis y donde también va Liliana, me piden acompañarla para que no esté sola en una boda. Nos fuimos a Acapulco, es la primera... el primer recuerdo que tengo de él y mío tal cual. Vamos entrando al salón y yo, como todo buen caballero, le doy el brazo para que camine a mi lado. Ella me toma del brazo y le tomo la mano para caminar entrando al salón. Bueno, haz de cuenta que le agarre otra cosa. Hasta que llegando al jardín se le corre a este cuate, ¿no? Sabiendo perfecto que yo venía de no querer nada con los hombres, ¿no? Y pues se le ocurre, ¿por qué no? Pues agarrarme de la mano. Y dije, pues este cuate, ¿qué le pasa? O sea, es mi acompañante, pero yo no le he dado ningún pie para que me agarre la mano. ¡Está tocándome! ¡Está tocándome! ¡No estoy tocrándote! ¡No estás tocándome! Recibí por parte de ella puras groserías, me trató mal, me trató de la patada, me ignoró. ¡Zambo! ¡Chango vechudo! ¡Mantenido! ¡Lástima de ropa! Pero bueno, al final del día yo también iba con mis amigos, entonces, pues no fue tan mala la noche. Me cayó tan mal que finalmente no quise ni que se sentara conmigo ese día en la fiesta, ni bailar con él, ni nada con él. Es más, ni siquiera cuenta me di cuando despertamos y él ya no estaba en el hotel. Al final del día yo decidí también regresarme ese mismo día para no causar más incomodidad. Hasta que poco tiempo después ella entró a trabajar a la empresa donde yo también trabajo. Yo pensaba que él sabía, él no sabía nada, tuve que reportarle en algún tiempo varias cosas, trabajábamos en conjunto, aunque no era mi jefe. Bueno, ya después que ella entra a trabajar donde yo laboro, ella me empezaba a compartir de su agua con chía, que preparaba para su dieta, de sus lonches, y yo al principio pues le hacía mucho caso, ¿verdad? Pero poco a poco yo empecé a ver que ella insistía. No se me resbale y guarde su distancia, ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. Pero estaba súper insistente que tomara de su propio vaso de agua con limón con chía. Se me hace que le puso tolo hacha. Nos llevábamos bien, etcétera, nos quedábamos platicando hasta tarde, y un día me fui yo a una conferencia, él se tuvo que regresar y estábamos justo acondicionando lo de las alarmas de las puertas de la oficina, y yo tenía ese proyecto a mi cargo, y se iban a quedar hasta tarde a trabajar, y me habla por teléfono y me dijo, oye, pues es que no se pueden quedar a trabajar hasta tarde, porque van a conectar la alarma. Pues se hace cuenta que me dijo muchas cosas feas, me enojé porque dije, oye, es que ¿cómo decides? Yo ya tenía todo organizado, en el teléfono pues nos agarramos casi a gritos, llegué a la oficina con una cara así de... Fue una guerra de titanes. Creo que dieron la una de la mañana y ya me estaba hablando mi papá, y oye, pues ¿dónde estás? No, que no regresas. Pues ya vente, y yo, ay papito, si ahorita voy, dos de la mañana, pues ¿dónde estás? O ¿qué haces? Que no regreses. Pues estoy en la oficina, pues ¿qué haces en la oficina? Pues platicando con Daniel. ¿De qué platican? Ay, pues de todo. Digo, obviamente ya ha pasado el enojo, la chilladera, ya estábamos como que empezando a platicar de nuestras cosas en un terreno personal, y pues yo me empecé a dar cuenta que a mí me gustaba estar con Daniel, me gustaba platicarle mis cosas, estar tiempo con él. Esta historia comprueba que la teoría es verdad. El amor y el odio están separados por una línea muy delgada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!